Desde la tierra, despegando con las nuevas criptotendencias, el canal número uno en Latinoamérica. Yo soy Dave Bursa, DW, y esto es el show informativo de Ganancias Cripto. Hola, ¿qué tal cripto ganadores? Hoy en los avances, NVIDIA en peligro, extorsionada por hackers. Cuidado, Samsung pone en peligro tus Bitcoin. Detenido, el airdrop de Ucrania para donantes de criptos. Y también estaremos hablando acerca de la nueva plataforma Certified. ¡Comencemos! Un presunto grupo de hackers habría accedido a la información sensible de NVIDIA, la empresa fabricante de tarjetas gráficas con las cuales se puede realizar minería de criptomonedas. Amenazan con revelar la información que puede desactivar las restricciones que la compañía puso a algunos de sus productos. El grupo llamado Lapsus informó del presunto hackeo en su grupo de Telegram. En él informaron que accedieron a los servidores de NVIDIA por alrededor de una semana y obtuvieron un terabyte de datos importantes. Por eso exhortaron a NVIDIA lanzar una actualización de los firmwares de las tarjetas gráficas de la serie RTX 30, que elimine toda limitación de Light Hash Rate. De lo contrario, se filtrará la carpeta de hardware con toda la información sensible. Ante el silencio de la empresa, revelaron algunos datos como el código fuente y otras informaciones altamente confidenciales. No conforme, los hackers pusieron en venta un software bypass llamado LHR-B2. Esto significa que presuntamente hallaron el algoritmo que limita la tasa de Hash Rate de las tarjetas gráficas. Una investigación llevada a cabo y publicada por Alon Shaketsky detallan ciertas fallas de seguridad que presentan los dispositivos Samsung. De acuerdo al estudio, los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android utilizan un soporte de hardware denominado ARM TrustZone para crear un entorno seguro aislado de Android. Es decir, que funcione de manera paralelamente. El estudio usó como referencia el funcionamiento de los equipos de la gama S8 hasta la S21. Pero lo alarmante es que casi todos los equipos fueron susceptibles a los ataques, a diferencia del Samsung S8 que se mostró resistente ante las vulnerabilidades. Mediante estas técnicas de ataque, los investigadores pudieron robar información hasta en los dispositivos más nuevos. Ante los resultados de estos estudios, varios productos de Samsung podrían perder credibilidad debido a sus fallas de seguridad. Tal podría ser el caso del monedero integrado en su nuevo modelo Galaxy S22. Como afirman los investigadores en conclusión de su trabajo, los fabricantes Samsung y Qualcomm deberían auditar sus diseños de seguridad y no depender únicamente de las pruebas que ellos hacen. Hasta el momento, la firma coreana no se ha presentado ante los resultados de este estudio. Ucrania ha cancelado el lanzamiento de su airdrop para recompensar a las personas que habían donado Bitcoin y otras criptomonedas para apoyar el conflicto que el país está enfrentando. El viceprimer ministro de Ucrania, Mikhailo Fedrov, anunció en Twitter la decisión del gobierno de cancelar los planes que había confirmado el día anterior. Hemos decidido cancelar el airdrop, y dentro de poco estaremos anunciando la nueva línea de NFT para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que por el momento no tenemos planes para emitir tokens fungibles. Hasta ahora se desconocen las razones por las cuales el gobierno decidió cancelar el airdrop prometido. WooBlockchain, un reportero del ecosistema, señaló que hay sospechas de que el token Peaceful World que el gobierno ucraniano lanzó en el airdrop es falso, y ha sido marcado por Etherscan como una dirección problemática. Aparentemente lo que sucedió es que la cartera de criptomonedas oficial de Ucrania comenzó a enviar tokens a múltiples direcciones, tal como se supone estaba previsto, pero Etherscan marcó la dirección del token como spam, mostrando a su vez el siguiente mensaje. Se informa que este token se usó para engañar a las personas haciéndoles creer que se envió desde una dirección conocida, y que puede ser un probable intento de hacer spam o phishing. Trátelo con extrema precaución, advirtió el controlador del ecosistema. Y antes de finalizar vamos directo con iCommunity Labs, que está revolucionando con su nueva aplicación web Certified. Certified.com es una herramienta online que a diferencia de otras no solo permite certificar en blockchain, sino que también hace posible el registro de cualquier contenido digital que se pueda almacenar en un fichero, ya sean diapositivas de PowerPoint o haz de cálculo, diseños, fotos o audios, a través de un solo clic y con un costo de un euro. Certified.com funciona con créditos que se pueden adquirir mediante la compra de diferentes paquetes, y próximamente será posible usar como medio de acceso a los servicios del token nativo de Community conocido como iComm, que ya se encuentra en venta pública, la cual estará el día 14 de marzo en la página web iCommunity. Cripto ganadores, eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que te suscribas a nuestro canal y actives la notificación de campana para seguir recibiendo el mejor contenido exclusivo. Hasta la próxima. ¡Gracias!